Lo curioso es que el día que nos dijeron que iban a llegar las ratas, todos pensamos, Dios mío, ratas. Luego al verlas nos parecieron muy bonitas. Las tenía en la mano la mujer que las trajo y las veías allí, lavándose y eran muy bonitas. Todos los de la compañía decíamos, oh, qué monas. No creo que a los soldados de la Primera Guerra Mundial les causaran la misma impresión. Estoy seguro de que ellos las espantaban y les resultaban muy molestas, pero no presenta ningún problema rodar con ellas. Tienen sus propias caravanas.